Muy buenas noches, damos comienzo a la conferencia post partido entre estudiantes con Fernando Gago. Les pido por favor nombre y medio ante cada pregunta y una pregunta por medio. Fernando, buenas noches. Acá a los granos de Lorea para Racing Maníacos. Te quiero consultar el análisis del partido y por qué no estuvo quizá minutos Maxi Morales. Buenas noches a todos. A ver, creo que el análisis del partido es, en el primer tiempo sí estuvimos en juego, sí tuvimos situaciones, sí encontramos lo que veníamos a buscar, de tratar de llegar con gente de segunda línea, todo lo que sea, movimientos para tratar de no jugar posicional con la línea de tres de ellos, por la altura, por determinada circunstancia, queríamos llegar más desde el juego por banda y por movimientos de atrás. Después en el segundo tiempo ellos cambiaron, pusieron uno más en el medio, nosotros intentamos cambiar los posicionamientos, no estuvimos finos en todo lo que eran las situaciones de juego, donde podíamos encontrar lo que habíamos encontrado en el primer tiempo, y ya con más balones largos, con más gente posicionada, defendimos un poco más bajo. Casi todo lo defendimos bien, estuvimos bien en juego cuando tuvimos situaciones, generamos situaciones para poder tener aproximación al ataque, que nos faltó un poquito más en el segundo tiempo. Y lo de Maxi, a ver, creía que el partido estaba para los jugadores que hice los cambios. Fernando, buenas noches. Acá Agustín Drey, ya estamos en el video para Somos Racing. El equipo empató, consiguió su octavo partido sin perder, está invicto hace ocho fechas. En un momento del campeonato Racing perdió seis de siete partidos y hoy hace ocho no pierde. ¿En qué momento sentís que Racing hizo ese cambio o el click? ¿Fue posterior al partido con Platense o en qué momento el equipo cambió? No, trato de no mirar si hay un click. Nosotros tenemos una idea de trabajo, trabajamos sobre eso, vamos modificando, los resultados obviamente acompañan. Si me venís a decir desde un click, fueron los últimos ocho partidos. Esa fue la realidad, que conseguimos resultados, donde el equipo empezó a jugar, empezó a jugar mejor, donde tuvimos más dominio contra los rivales, dominio en determinados minutos del campo. Hubo algunos partidos que lo tuvimos 45 minutos, otros que tuvimos 70, otros los segundos 45 minutos. Entonces el crecimiento del equipo está y hoy obviamente necesitábamos seguir progresando, seguir intentando, independientemente de las ausencias que teníamos. Buenas noches Fernando, Florian de Palma para Racing Positivo. Quería preguntarte, ¿qué tan importante es para vos que los refuerzos lleguen lo más rápido posible? Y si tenés algún jugador en particular que te gustaría que llegue. Mirá, hasta que no termine el campeonato no tenemos ningún refuerzo. No, el campeonato se te van jugadores y no pueden venir hasta que finalice el campeonato. Así que lamentablemente hasta que no termine esta liga no vamos a tener. Si necesitamos refuerzos que vengan ahora o mañana es solamente para una cuestión de entrenamiento, porque otra cosa no podemos hacer hasta que finalice el campeonato. Fernando, David Pintos para el show de Racing y la promo de Racing. Te quería consultar cómo salió Emiliano Saliadarre, que se lo vio agotado físicamente y quizás con un calambre adentro de la cancha y tuvo que salir. ¿Y para cuándo pensás que Romero y Reniero van a poder estar en condiciones? A ver, las evaluaciones de los jugadores lesionados, muy día a día, en cortos plazos, y a partir de eso veremos en qué partido puedan estar disponibles. Y Emiliano sí salió con un calambre, obviamente del desgaste, también de los nervios de jugar los primeros partidos en primera división. El campo también estaba rápido, estaba duro, y bueno, es producto también de todo el proceso de los chicos. Fernando, buenas noches. Iván Levato para Rock and Gol. Bueno, sé que no querés hablar de refuerzos. Hoy de los 14 que jugaron, 7 son surgidos de las inferiores de Racing. 6 juveniles, sacando los que tienen rodaje. ¿Cómo ves la adaptación de cara a lo que se viene de Racing sin refuerzos ahora de los chicos? ¿Y en qué falló el Racing para no poder llevarse la victoria? A ver, no pasa por fallar, sino porque no tuvimos más situaciones o más momentos. Es más, tuvimos dos situaciones de balón detenido donde casi convertimos a un equipo que tiene mucha altura. Entonces eso también es tratar de buscar opciones de lo que podemos encontrar sobre el rival. Y con el caso de los chicos, yo creo que, y lo vengo diciendo siempre, son chicos que sí que tienen condiciones, que sí que están para estar peleando un lugar en la primera división, que hay procesos lógicos algunos. Los toman más rápido, otros los toman más lento. Hay otros que tienen bajones, hay otros que hay que acompañarlos. Es muy del momento, estoy muy conforme, estoy muy conforme con ellos de la forma que entrenan, de la forma que se están adaptando a lo que es la vida del día a día de la primera división, desde su cuidado, de cuando entran y les toca rendir, rinden y están a disposición siempre del equipo. Y eso es muy importante. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo Boní para Cres del Sur. Tomando un poco esto que decías de los juveniles, te pregunto específicamente por Baltasar Rodríguez. ¿Cómo lo viste el día de hoy? Bien, a ver, el análisis del partido lo hago luego. Pero Baltas es un jugador que ya está sosteniendo su nivel, está sosteniendo su nivel de entrenamiento y eso es muy importante para un chico que necesita seguir creciendo. Por momentos yo creo que él es más interno, que no es tanto para jugar en vanga, que todavía le falta un proceso de formación para poder sostener de jugar interno, para no tener tantas pérdidas. Creo que lo vamos a ir logrando con el proceso del tiempo y a medida que vayan pasando los entrenamientos. Fernando, acá, a tu izquierda. Buenas noches. Agustín Zabaleta para Gambetta. Te quería consultar qué balance hasta acá vas haciendo de la temporada, porque da la sensación, uno viendo de afuera y siguiéndolo, de que nunca tuviste el plantel entero a disposición como para poder quizás llegar a ese Racing ideal, si se quiere, siempre con alguna expulsión, alguna lesión, o en este caso con jugadores que se han ido como Matías Rojas y Pablo Guerrero. Hasta acá, ¿cómo has visto? Y si en algún momento de este tramo de la temporada pudiste alcanzar ese ideal que tenés vos. El ideal no pasa solamente por los nombres de los futbolistas. Esto es una competición que pasa en situaciones, expulsiones, lesiones, rendimientos, rendimientos que bajan, entonces buscamos alternativas. Es difícil hacer un balance sin haber terminado, porque todavía falta y eso todavía no genera. Y como tampoco podemos hacer un balance, porque termina el campeonato y a los 5 días jugamos un partido de octavos de Libertadores. Entonces es muy difícil administrar todo lo que sean las cargas, lo que sean los partidos. No hay tiempo de descanso. Nosotros no vamos a tener descanso hasta que inicie el otro torneo. No tenemos descanso. Los equipos que juegan Copa Libertadores y Copa Subamericana no lo tienen. Y es un cierto problema más el tema de los refuerzos, de que puedan llegar una vez finalizado el torneo, 3 días para trabajar. Es complicado. Pero bueno, el formato que tenemos es este. No lo comparto. No lo comparto para nada, porque hay equipos que ya, pensando en una Copa Libertadores, hay equipos que ya están reforzando, que ya tienen un mes de trabajo, donde los jugadores ya están aclimatados. Y todas esas situaciones implican ciertas contras para los equipos argentinos. Pero bueno, tendremos que ir adaptándonos. Y vuelvo a repetirte, es muy difícil hacer un análisis de lo que es. Tuvimos momentos buenos futbolísticos, tuvimos momentos malos, tuvimos momentos buenos de resultados y tuvimos momentos malos. Entonces, y depende cómo nos basemos. Si nos basamos en el resultado, nos basamos en el rendimiento. Fernando, buenas noches. Juan Pablo Ferrari de Somos Deporte, Somos La Plata. Quería hacerte dos consultas. Una táctica que tal vez pudo o no incidir en base a lo que vos me digas en el planteo tuyo. Pero también, ¿te sorprendió que estuvieras jugando de local, de entrada, presentes cinco defensores? No. Bien. No te sorprendió. No, no, pensábamos que iba a jugar con líneas de cinco. Genial. La otra es en función del buen desempeño que tuvo el arquero Arias en la parte final. No sé si lo contestaste. Te pregunto, ¿fue justo el resultado para vos? Muchas gracias. Pero el resultado es una consecuencia del juego. Acá no pasa por ser justo o no. Creo que claras, hubo una situación sola para cada equipo. Tanto la que saca Mariano y la que saca Gabriel. En el primer tiempo Mariano y en el segundo tiempo Gabriel. No hubo muchas situaciones de peligro donde los arqueros hayan tenido importancia en el partido. Eso implica también que el partido fue un poco más trabado. Donde tuvimos, como vuelvo a repetir, un primer tiempo donde nosotros sí encontramos situaciones de juego y pudimos superar al rival desde los posicionamientos del juego. Y ellos en el segundo tiempo fueron mejores que nosotros. Dos últimas preguntas. Fernando, ¿cómo te va aquí? Buenas noches, Marcelo Valleiras para el R770, gol de vestuario. Muchos te preguntan por el tema de los refuerzos. Y recién hiciste un comentario bastante atinado. Que hay poco tiempo de trabajo y se vienen los octavos de Copa Libertadores. Me gustaría preguntarte si con el equipo que tenés te sentís conforme para pelear la Copa Libertadores. Y el rival que te tocó en octavos, ¿qué podés hablar o qué apreciación podés hacer de ello? A ver, todavía falta un montón, todavía falta un montón porque creo que no sé si la semana pasada cambiaron de entrenador. Entonces es muy difícil pensar en un partido con tanto tiempo que queda para jugarlo. Y con el plantel sí, sí, obviamente que estoy conforme, sí que necesitamos encontrar algunos refuerzos en algunos puestos. Lo estamos trabajando, estamos tratando de buscar alternativas para encontrar lo mejor y para que el equipo siga manteniendo el nivel o aumentándolo. Fernando, buenas noches. Hola Redondo para hacer el referee Racing. Quiero preguntarte, además de cómo viste a los chicos que jugaron hoy, cómo viste a los que concentraron por primera vez con el plantel. Y cómo les preparás psicológicamente para que puedan jugar en primera. A ver, son situaciones muy particulares, son chicos que creo que también disfrutan de estar en una concentración, en un hotel. Ya la mayoría ya han compartido, Milton hizo la pretemporada con nosotros. Creo que Tobías concentró otro partido anteriormente, me parece, no sé si este año o el año pasado. Son chicos que están mucho con nosotros, entonces es natural, es natural. Obviamente que ellos el proceso lo llevan por dentro y a veces hay chicos que lo demuestran y hay chicos que no. Buenas noches, gracias a Fernando por la presencia. Buenas noches.